El indicador de riesgo, o el indicador de riesgo, tiene un peso relativo desde el punto de vista epidemiológico. Tiene un valor predictivo. Tiene que en red, la tasa de accionabilidad es de 7,6 por ejemplo. ¿Cuál es la tasa de accionabilidad de la actividad económica de servicios en general? Es del orden de 3,4 por ejemplo. La actividad económica, la macroactividad económica de servicios, ostenta una tasa de actividad sonar, una tasa de trabajo, en el orden de 3,4 por ejemplo. ¿Y qué pasa que los servicios de salud, nuestra tasa, hay casi del 8 por ejemplo? Si bien somos servicios de salud, parece que tenemos procesos de trabajo que son más riesgosos. Esa podría ser la explicación. Esa podría ser la explicación. Bueno, el servicio de salud norte estuvo bastante bajo en la realidad de las redes asistenciales en este medio de tiempo, en el año 2017. Precisamente son 11 a 12 meses del año 2017. Esta es la tasa de accionabilidad de trabajo. Yo decía que esta es la tasa de accionabilidad general, en el sentido de que son la suma de los accionabilidad de trabajo y detallismo. Uno siempre dice, bueno, en los accionabilidad de trabajo y detallismo, yo con lo que puedo intervenir. Yo entiendo con eso. Yo entiendo con eso porque tiene que ver con lo que yo hago investigación de accionabilidad de trayecto y conozco cuáles circunstancias, yo puedo intervenir en el ámbito de trayecto. Y entre con eso, pero igual uno hace siempre esa decisión de poder separar la tasa de accionabilidad de trayecto que es esta, respecto a la tasa de accionabilidad de trabajo. Entonces, bueno, si vemos la disociación de servicios de humor, que también estuvo bajo la media del sistema, y esta es la tasa del sistema, y después entre los indicadores del servicio de humor. Lo mismo en el que es de trayecto. Aquí está la tasa de enfermedad de profesional, la tasa del sistema. Cuatro, que hago la tasa de accionabilidad de esta tasa, está por mil funcionarios. Y estas otras tres están por cien funcionarios. Estas están por mil. Uno puede hacer entonces cuatro de cada mil funcionarios en un año anterior, con el calendario tienen que comprender con el calendario. Si yo tengo un establecimiento de dos mil funcionarios, yo puedo asumir con este indicador, todo el que es un indicador que es de riesgo y que tiene un valor proyectivo, asumir que va a ir a la tasa de accionabilidad de la tasa del sistema. Bien, después está el tema de los días, como indicador indirecto de la realidad. Eso podemos. El promedio de días por accidente de trabajo está en el orden de los ocho. Cada accidente de trabajo nos genera, en promedio, ocho días de asuntismo. Con toda la connotación que ya se ha discutido, ¿cierto?, en el sentido de la sobrecarga que se genera los dos mil funcionarios, todo el tema de los días de trabajo. El accidente de trayecto para el sistema que tiene, como es un indicador indirecto de gravedad, es un poquito mayor. Diez días perdidos nos estaría generando cada accidente de trayecto. De manera que terminamos prevenir un accidente de trabajo, como indicamos hoy día, diez días tiene el norte, y nueve, en el caso de los que este trayecto, tiene el norte. Y es lo que pasa con la enfermedad profesional. Cada enfermedad profesional nos genera el sistema, las redes, cuáles son capaces de anticipar, ¿cierto?, y de pesquizar tres, dos meses de enfermedad profesional, con la minimizar de esa media. Si agilizamos un poco los procesos, ¿cierto?, la caónica de edición, es decir, todos los flujos que hay en relación a proveer, más de eso nos oportuno a nuestros funcionarios, podemos estar trabajando en reducir este promedio, este promedio de días por cada enfermedad profesional. En este caso, a pesar de que, nosotros no tenemos algunos problemas de salud, pero eso es preocupante, no somos cuarenta años, cada enfermo profesional tiene este promedio, o sea, cada caso, cada caso. ¿Y lo otro? Sí. ¿Pero que a los que no tienen, no tienen, o...? ¿Ellos no informaron? ¿Para qué pasa? No informaron a la enfermedad profesional. En este caso, en el que tienen cero, no informaron. Yo no, no informaron porque no tomaron conocimiento de que la U, de que no haya enfermedad profesional en algún servicio, es duro, ¿sabes? Tiene que ver con el grado de preocupación que ha puesto usted en la pesquisa, ¿cierto?, el grado de certificación que hay, respecto a los métodos técnicos, tiene que ver también con el tema de las confines, ¿como qué enfermedad profesional entra en la enfermedad de la defección en el que está bien? La defección fue incorporada en el... en el listado de enfermedades profesionales. En el 1909, hay un listado de las enfermedades consideradas como profesionales. Hay un decreto que establece específicamente cuáles son las enfermedades profesionales y cuáles son los riesgos ocupacionales que implican, ¿cierto?, la causa de la directa sobre esos riesgos. Que... ¿En lo general, en el ámbito... No sé si interpreto su pregunta, pero en lo general, en lo que es el sistema de servicios de salud, las enfermedades profesionales, calificadas y caminadas como tales, con los organismos competentes, son las enfermedades osteoporoculares, algunas, como localmente, son los carcianos, el baño, el mutis, el micrófono, el hormonoroso, el hormonorio, en varios, enfermedades osteoporoculares y enfermedades osteoporoculares. Contornos ansiosos, contornos depresivos, contornos mixtos, acceso a depresivos. Siempre y cuando se haya aceptado, se ha identificado esta causalidad directa, cuando el tipo de paraclántica, en la enfermedad profesional, lo que hay que hacer es comprobar la causalidad directa.